Hola, hola, qué tal amigos, amigas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en mi caso muy buenos días, aquí madrugando como todos los días para irme a trabajar al campo. De eso se trata este video, quiero compartirles un poquito de mi rutina. Lo primero que hago pues es levantarme y tender mi camita, es una de las cosas principales para mí. Después me voy directito a la cocina y pongo el agüita para mi cafecito porque todas las mañanas me tomo una tacita de café, ya soy adicta a ella. Miro mis plantitas, no se crean, ni tiempo tengo de eso, pero este día les se las enseñé. Hoy tocó llevar de lonche unas tortas con carne asada, frijolitos, primero le puse mayonesa, luego le puse un poquito de frijoles, la carne asada, también le puse queso, nada más que eso no quedó documentado en el video, se me pasó. Pero pues estuvieron muy ricas, esa es una de las cosas que hago todos los días en las mañanas, llevo lonche para comer, a veces llevo burritos de frijoles, a veces llevo sándwiches de jamón. Pues lo que haya ahí a la mano, eso es lo que llevamos de lonche porque llega a la lonchera pero llega demasiado tarde, a veces llega a las 11 y a esa hora pues uno ya se anda muriendo de hambre. Es mejor ir preparado al trabajo y llevar tu propio lonche que al cabo no saben, allá todo se hace bien rico, todo, todo lo que uno lleva de comer se te hace bien bueno. Hasta el agua se hace bueno, todo, miren, ahí le puse la carnita, todas desbaratadas mis tortas no dan muy buen aspecto pero como les digo todo sabe bueno. Aquí mientras estoy preparando esta rica comida pues quiero mandarle saludos a personas que han estado comentando y mirando los videos. Una de ellas es el señor Antonio Aguilar que dice que mande saludos a Huitzitán, Michoacán. Pues saludos hasta Huitzitán, Michoacán, que se me hizo complicado mencionarlo. A José Muñoz también saludos y a José Vargas, a Elia Zilf, a María Dolores Pico, Pavia, a Patricia Estrada, a Zacatecas, a Isabel Trujillo, a Joé Henry, a José Velasco, Lupita 1080, Ortiz, aquí como ven ya estoy preparando mi rico cafecito que lo hago con un poco de agua y algo de leche. Casi siempre me gusta más con mucha leche mi café de todas las mañanas para ir con las pilas bien puestas. Dicen que es bueno mejor comerte una manzana que tomarte un café pero yo siempre ando tomándome mi cafecito. ¿A quién se le antoja? Comenten si ustedes también toman cafecito en las mañanas. Mientras tanto, pues al mero mero le toca alistar la hielera y ahí está. Disculpen que ahí se ve toda llena de tierra pero muchas veces así se va y otras veces se lava. Lo siguiente que hago pues es ir a lavarme la cara. Todas las mañanas han de decir, wow, cuántas cosas haces Rosy. Pero al parecer no dura uno tanto tiempo, nada más es acoplarte a la rutina que tú tengas en las mañanas. Y pues esta es parte de la mía porque hay muchas cosas que no grabé. Pero lo que grabé aquí se los comparto a ustedes. Uso esa cremita, es un jabón especial para lavar mi cara. Y con él pues lo froto un poco, es suave y lavo mi cara todas las mañanas. También quiero mandarle saludos a Ángel Luna que le gustó mucho el video de la mermelada. También le vamos a mandar saludos a David Marín y a Luis Torres, a Macefer, a Isabel Trujillo, a Juan Sánchez. Saludos Juan Sánchez, a Soledad Pineda Camacho. También le quiero mandar saludos a Tina Bañuelo que hace mucho tiempo que ya no la mire comentando aquí los videos. También a la prima Guillermina Soria, que también ya la extraño por aquí. Saludos a Soledad Pineda Camacho, a Guadalupe Vizcaíno, a Roberto Flores, a Gustavo, a Francisco Mejía. Y pues a Vicky Cocina y Jardín que estuvo comentando por ahí en alguno de los videos. Miren, pues aquí les cuento que yo utilizo ahorita en las mañanas un suero de vitamina C y colágeno, es el que me estoy poniendo. Saludos a Hortensia Benítez que dijo en un comentario, duraznos, vengan a mí. Casi, casi se me figuró la frase esa que dice, abre cadabra, abra cadabra o ábrete sésamo. A Jorge Boyair, Goita Jacobo, Adriana Venturas. Saludos Adriana Venturas que comentó aquí en un video del durazno. Miren, el siguiente paso que estoy haciendo es ponerme mi protector solar que trato de todas las mañanas ponérmelo. Casi no me voy a trabajar si no me pongo mi protector solar. Yo sé que lo tenemos que estar reaplicando cada dos horas, pero pues mínimo que me proteja un ratito. Ya con eso me doy por bien servida. No me puede faltar. Saludos a Rogelio Gómez, a Patricia de León, a Meño Fernández, a José Bolasco, a Cosala Sinaloa. Saludos a María Barajas, saludos a Amor Amor, a Osmosis Biología, a Leobarda Cortés, Artubal. Saludos hasta Tijuana. También le quiero mandar saludos a Leonel Sosa, Octavio Romero, a José Antonio Tejeda, al Ricky Gutiérrez, a Gustavo Sandoval, hasta Pozol Zacatecas. Y pues claro que no puede faltar María Hernández y al fan número uno también. A Vicky Cocina y Jardín ya se las mencioné. A Juan Flores, saludos. Muchas gracias por no dejarme aquí solita en los videos. Y pues a todas las personas que se estén uniendo al canal, todos son bienvenidos. Los sigo invitando a que se suscriban si todavía no están suscritos al canal. Y muchísimas gracias por siempre estar apoyándome. Lo que hago, pues hacerme un chonguito. Ahí ya estoy lista y luego me voy otra vez a la cocina. Y le preparo este brebaje al querido Mero Mero, que le doy todas las mañanas para que tome. Es levadura de cerveza. Esta marca es la que estamos usando ahorita. Y él se la toma. Después preparo las vitaminas porque nosotros estamos suplementándonos todos los días. Porque este trabajo es muy pesado. Se lo recomiendo que haga a todas las personas que trabajan en el campo. Deberíamos de vitaminarnos porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Porque es muy importante para nosotros. Es como un doctor tiene que seguir estudiando para ser un buen doctor. Nosotros tenemos que cuidarnos para echarle muchas ganas y muchos duraznos a la caja. Miren, tomamos zinc, vitamina C, vitamina E, vitamina B, varias vitaminas. Vitamina D, que siempre nos hace falta a pesar de que estamos trabajando en el sol. Así que nos suplementamos. Le hago un montoncito de vitaminas al Mero Mero y otro para mí. Él antes no quería tomar nada de vitaminas. Tiene poco que por fin lo convencí. Y vaya que le ha resultado muy bien porque se ha estado sintiendo mucho mejor que antes. Antes como que pronto se cansaba, se asoleaba, sentía que se estaba ahogando. Y ahora veo que tiene mucha pila, ¿eh? Así que háganlo. También tómense sus vitaminas. Traten de hacerlo. Yo sé que sí, cuesta dinero y todo, pero vale la pena. Y no engordan las vitaminas, ¿eh? Porque mucha gente dice, oh no, yo no quiero tomar porque engordan. No se crean, no engordan. Miren, el montón más grande es el mío. Y el más chiquito, ese es el del Mero Mero. Él es el que se toma menos vitaminas que yo. Pero ya con esas, pues algo le ayuda a su cuerpecito. Después me hago un pan con crema de cacahuate o mermelada. En este caso nada más tenía mermelada. Y todavía no hacía la mermelada de durazno. Porque ahorita estoy comiendo de la que yo preparé, de la de durazno. Y luego le pongo unas dos cucharaditas de chía. La chía son esas semillitas que están mirando que le estoy poniendo encima mi pan. Que últimamente estoy encantada. He estado comiendo mucha chía. Todos los días, desde antes de trabajar, ya estaba yo comiendo chía. Aquí ya estoy tomándome mi café y con mi panecito con chía. Es lo que desayuno en las mañanas antes de irme a trabajar. Yo no me voy con el estómago vacío. A pesar de que sean ahí como las cuatro y media de la mañana, yo ya me ven desayunando. Les quiero decir que este video no fue grabado todo en un solo día. Lo grabé en varios días porque el tiempo no me daría para hacer este video. Lo siguiente que hago después es ir al cepillarme los dientes. Para mí es importante lavarme los dientes. Y luego me pongo un body mist. A veces me pongo perfume. A veces un body mist. Porque vieran que en el trabajo se siente mucho el aroma como del veneno de los árboles. Pues así me ayuda a sentir un olorcito rico. Y yo me siento a gusto. Me pongo los zapatos y para esto me estoy poniendo vaselina o vaporú en mis pies. Porque si vieran que andan mojados todo el día. Llegamos allá al trabajo y el pasto está lleno de agua. Así que nos mojamos mucho. Y ahorita no he querido usar botas de plástico. Porque me resulta lo mismo. Me sudan los pies y se me mojan mucho. Así que mejor prefiero hacer esto. Y a la hora de lonche yo me cambio de calcetines. Así que les sugiero que si ustedes andan en las mismas. Es buena idea cambiarse de calcetines. Y me ha resultado muy bien. No les grabé eso. Apagamos la luz y vámonos a la huerta. Por eso me cayó. El pasto está lleno de agua. Mira. Todavía llegamos y todavía está de noche. Pero ya anda la gente trabajando. Con luces. Allá ya llenaron una caja los vecinos. Tienen su cajita llena. Y no sé si una. Una y allá están empezando a llenar ya la otra. Si alcanzan a ver los duraznos ¿verdad? Mira. Le voy a acercar. Ahí está llenita. Ahí está. Cuando llegamos al trabajo todavía está oscuro en la huerta. Pero nosotros ya estamos ahí al pie del cañón en el parque de diversiones. Y hay mucha gente que ya se está divirtiendo. Como ven ustedes en el video. Ya había personas que llevan hasta dos cajas. Algunos se ponen unas luces en su frente. Y otros ponen la luz de la camioneta. Así es como nosotros le hacemos. Ponemos la luz de la camioneta. Y pues aquí ven. Me estoy poniendo el cinturón. Y luego me pongo cinta en las muñequeras de mi abrigo. Para que no se me metan ramitas, pelito ni nada. Es la hora de lunch. Les cuento que como es trabajo por contrato. Cada quien se pone a tomar su desayuno a la hora que quiere. Su comida. Lo que lleve de lunch. Algunos esperan a que llegue la lonchera. Que es un camión. Como una camioneta que trae burritos, taquitos, tortas, hamburguesas. Y ya la gente compra comida ahí. Pero muchos llevamos de nuestra casa. Así que nosotros ahí estamos comiéndonos nuestra torta. Que por cierto se nos hizo riquísima. Como les digo después le puse quesito. Y quedaron bien ricas. Es que ya cuando uno ahí cansado te llega un hambre. Te pones bien hambriento que cualquier cosa que lleves se te hace buena. Hasta el agua. Miren esta vista con los duraznos allá atrás de mí. Comiendo ahí bien a gusto abajo de un árbol. Pero lo que ustedes no pueden ver es que hay muchísimos zancudos que no lo dejan a uno ni comer a gusto. Hay un zancudero, ¿verdad? No saben cómo ando de picoteada de los zancudos. Esa es una cosa que pues no se las documenté pero ahorita se las platico. Ahora sí a ponerme los guantes y empezar a piscar otro ratito el durazno. Aquí empecé barbeando este árbol. Barbear le llamamos cuando no nos subimos a la escalera y estamos cortando todo lo de las ramas que le cuelgan al árbol. Las barbas así le dicen. Por eso dicen, oh te voy a barbear el árbol. O me barbeaste el árbol. Significa que cortaste todo el durazno de las ramas que cuelgan. Todo lo que alcanzabas a cortar sin subirte a la escalera. Eso es barbear. Por si alguien les platica, oh yo voy y le ayudo a mi esposo a barbear. Eso es lo que andan haciendo. En mi caso yo siempre utilizo escalera pero quise grabarles este pedacito y platicarles lo que es la barbeada. Ahí ando de barbera. Ay no. Ese árbol daba para eso. Vean. Pues regularmente trabajamos hasta la una y media. Bueno chicos y chicas, si tienen alguna pregunta sobre el trabajo, algo que quieran saber, algo que no les haya yo explicado, por favor déjenmelo aquí en los comentarios. Comenten. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den like si les gustó este video, si les gusta este tipo de videos. Les agradezco mucho porque para mí es un apoyo muy grande, siéntanse libres de compartir todo esto que les esté mencionando. Es gratis. Compartir, suscribirse. Es gratis. No les cuesta nada, pero para mí vale un montón porque me inspira a seguir creándoles más contenido para este canal. Y se los agradezco mucho siempre. ¿Me grabas? ¿A ver? ¿Así? Ahí no está. No veo, eh. Más para allá. Súper. Ahí así, ahí así. La cámara está volteada. ¿Está volteada? Bueno, si está bien, pues si está grabando. Así. Ay, mía, pendeja, te lo hago otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, qué pendeja. Si me digan tono, pues lo grabamos. ¿Verdad? Le digo, quiero foto contigo. Y se pone. ¿Verdad? No, no, no. Y si se pone. Yo quería foto conmigo, me voy a pasar ahora. Y se puso con papá. Y dice que no escribe foto. Y dice que no va a venir papá. Y ya te la puse al revés. es que ya no te acuerdas que en todas nuestras noches que en mi vida te morí cuando te amo te gané gracias nada más pasar un video como de unos 10 minutos 6 minutos gracias y me moví a la cejita esta mi vecina